¡DJ, suéltame la pista! 15 de junio para festejar juntos el Día del Padre en la Plaza de Armas, El Carmen. ¡A comer! Y el gordo, Casareto. Sí, amigo del Carmen, allá en Chincha. Te esperamos en la escena del Día del Padre. Va a estar el gordo, Casareto y Miguelito Garraza. ¡Y al viernes! Bueno, ya está allá. Tienes que ir. Te espero allá. Y para bailar y gozar, la mejor oquesta chinchada, Fórmula Quinta. La Municipalidad Distrital de El Carmen. El alcalde Antonio Demetrio Goyonecho Vallembrosio y su cuerpo de regidores les desea un feliz día a todos los padres chinchanos.